Muy buenas tardes, el día de hoy, lunes 8 de agosto, damos inicio a la décima sesión de la Comisión de Edilicia de Deportes. Le pido a mi compañero regidor, licenciado Mario, que si nos ayuda a darle registro y declaración de coro. Con su permiso, presidenta. Buenas tardes. Julián Arlet Mariano Alvarado Alvarado. Presente. Ciudadano Arturo Pérez Martínez. Presente. Ciudadano José Mario Íñiguez Franco. Presente. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Presente. Ciudadano Óscar Ornelas Martín. Tenía falta justificada. Y Ciudadano Francisco Javier Aceves Saldrete. Presente. Le notifico, presidente, que hay cinco de seis integrantes, por lo tanto, sí hay coro. Siendo las dos de la tarde con once minutos, habiendo coro, damos ahora sí inicio a esta décima sesión de la Comisión Edilicia de Deportes. Le pido, señor secretario, de lectura a la propuesta del orden del día. Como propuesta del orden del día, tenemos como punto número uno, registro de asistencia y declaración del quórum. Como punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Como punto número tres, solicitud del maestro Ramón Tejeda Reyes, director de Fomento Deportivo, donde se solicita, se autorice el pago de jueces requerido para llevar a cabo la treceava carrera del Cerro Gordo, selectivo al Campeonato Mundial de Montaña, a realizarse el cuatro de septiembre del presente año, en la localidad del Cerro Gordo, con un horario de nueve am a doce pm, por la cantidad de ocho mil pesos de moneda nacional masiva, como pago único, así como la elaboración de los contratos respectivos. Como punto número cuatro, mediante el oficio trescientos sesenta y uno, guión veinte veintidós, del maestro Ramón Tejeda Reyes, director de Fomento Deportivo, solicita, se autorice el pago de los arbitrajes del equipo de fútbol que participa en el torneo de tercera división femenil, donde participan equipos de diferentes municipios, así como la autorización para la realización del mismo respectivo contrato, con vigencia del primero de agosto al treinta y uno de diciembre del año en curso, y el costo asignado para nuestro municipio es de dos mil quinientos pesos, moneda nacional masiva por partido, y el costo de arbitraje más viáticos de la tripleta. Asimismo, se autorice la elaboración de los contratos respectivos. Como punto número cinco, el maestro Ramón Tejeda Reyes, director de Fomento Deportivo, solicita, se autorice el pago de los arbitrajes del torneo de fútbol que se realizará, en conjunto con el Instituto de la Juventud, en la celebración de la Semana de la Juventud, así como la autorización para la realización del respectivo contrato, con vigencia del tres de septiembre del año en curso, en la unidad deportiva Hidalgo, con un costo de ciento cincuenta pesos, moneda nacional masiva por partido. Como punto número seis, y mediante el oficio del trescientos sesenta y cuatro diagonal veinte veintidós del maestro Ramón Tejeda Reyes, director de Fomento Deportivo, se solicita que se autorice el pago de arbitrajes del torneo de básquetbol que se realizará, en conjunto con el Instituto de la Juventud, en la celebración de la Semana de la Juventud, así como la autorización para la realización del respectivo contrato, con vigencia del tres de septiembre del año en curso, en el Complejo Deportivo Hidalgo, con un costo de trescientos pesos masiva por partido. Como punto número siete, oficio suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, director del Fomento Deportivo, donde se solicita, se autorice el pago de arbitraje del torneo de vólibol, que se realizará, en conjunto con el Instituto de la Juventud, en la celebración de la Semana de la Juventud, así como la autorización para la realización del respectivo contrato, con vigencia del tres de septiembre del año en curso, en el Auditorio Morelos, con un costo de doscientos cuarenta pesos masiva por partido. Como punto número ocho, mediante el oficio trescientos sesenta y seis diagonal veinte veintidós, el maestro Ramón Tejeda Reyes, director de Fomento Deportivo, informa la calendarización de salidas que requieren apoyo de gasolina en el mes de agosto de este año para la disciplina de atletismo. Como punto número nueve, puntos varios, y como punto número diez, clausura. ¿Es cuánto, Presidenta? Si están de acuerdo en aprobar el orden del día, lo pido que, les pido que se manifiesten levantando la mano. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Le pido, señor Secretario, le dé lectura al punto número tres. Como punto número tres, solicitud del maestro Ramón Tejeda Reyes, director del Fomento Deportivo, donde solicita, se autorice el pago al equipo de jueces requerido para llevar a cabo la treceava carrera Cerro Gordo, selectivo al Campeonato Mundial de Montaña, a realizarse el cuatro de septiembre del presente año en la localidad de Cerro Gordo, con un horario de nueve am a doce pm, por la cantidad de ocho mil pesos masiva como pago único, así como la elaboración de los contratos respectivos. ¿Es cuánto? Muchas gracias. Comentarles, compañeros regidores, que esta es una carrera atlética que se hace cada año en Cerro Gordo. Este año la carrera es la sede del Nacional de Carreras de Montaña, y pues tenemos el que gane, representará a México en el Mundial, y se espera que vengan deportistas de diferentes partes del país. El apoyo que nos están solicitando es de ocho mil pesos para el jueceo, y se tomará el proyecto cincuenta y dos, promover y apoyar al deporte municipal, de la cuenta tres ochenta y dos, playeras, medallas, refrigerios, jueces, hospedaje, premiación. ¿Es cuánto? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algún comentario? Si lo ven a bien, de aprobar este pago de los ocho mil pesos, les pido manifiesten levantando su mano. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Pasamos al punto número cuatro, señor secretario. Punto número cuatro, mediante el oficio trescientos sesenta y uno diagonal veinte veintidós del maestro Ramón Tejeda Reyes, director de Fomento Deportivo, solicita, se autorice el pago de arbitrajes del equipo de fútbol que participa en el torneo de la tercera división femenil, donde participan equipos de diferentes municipios, así como la autorización para la realización del respectivo contrato, con vigencia del primero de agosto al treinta y uno de diciembre del año en curso, y el costo asignado para nuestro municipio es de dos mil quinientos pesos, masiva por partido, que es el costo de arbitraje, más viáticos de la tripleta, y asimismo se autoriza la elaboración de los contratos respectivos. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias. Estos son los partidos, el arbitraje que se apoya también año con año. El presupuesto saldrá del proyecto cincuenta y cinco, promover y apoyar al deporte municipal en la cuenta tres treinta y nueve, arbitrajes para ligas y torneos, que en este momento cuenta con la suficiencia para poder seguir apoyando al deporte. ¿Tienen alguna duda o comentario? Si lo ven a bien, les pido el favor de levantar su mano. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Les damos continuidad al siguiente punto, que es el número cinco. Como punto número cinco, el maestro Ramón Tejeda Reyes, director de Fomento Deportivo, solicita, se autorice el pago de los arbitrajes del torneo de fútbol, que se realizará en conjunto con el Instituto de la Juventud en la celebración de la Semana de la Juventud, así como la autorización para la realización del respectivo contrato, con vigencia del tres de septiembre del año en curso en la Unidad Deportiva Hidalgo y con un costo de ciento cincuenta pesos masiva por partido. ¿Es cuánto, Presidenta? Muchas gracias. Quiero aclarar que la cantidad de partidos serán catorce partidos, a ciento cincuenta, nos da un total de dos mil cien pesos masiva. Si lo ven a bien, les pido el favor de levantar su mano. Se aprueba por unanimidad. Vamos con el punto número seis. Como punto número seis, mediante el oficio trescientos sesenta y cuatro diagonal veinte veintidós, el maestro Ramón Tejeda Reyes, director de Fomento Deportivo, solicita, se autorice el pago de arbitrajes del torneo de básquetbol, que se realizará en conjunto con el Instituto de la Juventud, en la celebración de la Semana de la Juventud, así como la autorización para la realización del respectivo contrato, con vigencia del tres de septiembre del año en curso en el Complejo Deportivo Hidalgo, con un costo de trescientos pesos masiva por partido. ¿Es cuánto, Presidenta? Muchas gracias. Pues bueno, como saben, viene la Semana de la Juventud y apoyando el deporte, junto con los chicos del Instituto de la Juventud, tenemos también para promover los partidos de básquetbol, que serán siete partidos, con un costo de trescientos pesos por partido. Nos da una cantidad de dos mil cien pesos masiva. Saldrá de… se tomará el proyecto cincuenta y uno, promover y apoyar al deporte municipal de la cuenta tres treinta y nueve, arbitrajes para ligas y torneos. ¿Tienen alguna duda o comentario? Buenas tardes. Buenas tardes. La pregunta sería, esos siete partidos están contemplados, y si hay el registro de ocho equipos, ¿no? ¿Qué pasaría si se registran más equipos? ¿Ya no se les permitiría… o sea, serían los ocho primeros? ¿Ocho primeros? Sí, nos dijeron los del Instituto que van a ser siete partidos, los tuvieron… no sé si ya tengan algún tope, que sean los primeros, como usted dice. Pienso que sí, serían estos. Son los partidos que ya especificaron, catorce, siete y… Yo creo que sí hay más de… a lo mejor de la edad de doce a veintinueve años, sí hay más de ocho equipos, ¿no? Sí. Entonces… Adelante, regidor. Sí, buenas tardes, compañeros. Con su permiso, presidenta. Yo sugiero que se apruebe mejor, como viene aquí plasmado, que no se diga el número de… El número de partidos. El número de partidos, porque no podemos limitar la participación, y se trata de que entre más equipos participen, pues mejor, ¿verdad? Perfecto. De eso se trata, entonces, sí que no quede limitado al número de partidos. Que sea trescientos pesos por partido. De hecho, tal como viene… Así tal cual, de hecho. …en el punto, ¿verdad? Que no menciona el número de partidos. Ok, perfecto. Entonces, si lo ponemos… Si lo ven a bien, de aprobarlo, les pido levanten su mano manifestándolo. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Le damos lectura al punto número siete. Como punto número siete, en el oficio suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, director de Fomento Deportivo, donde solicita se autorice el pago de arbitrajes del torneo de vólibol, que se realizará en conjunto con el Instituto de la Juventud en la celebración de la Semana de la Juventud, así como la autorización para la realización del respectivo contrato, con vigencia del tres de septiembre del año en curso en el Auditorio Morelos, con un costo de doscientos cuarenta pesos por partido masiva. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Esto va en el mismo sentido. Y igual, el presupuesto para la erogación del pago de los arbitrajes se tomará el proyecto cincuenta y uno, promover y apoyar al deporte municipal de la cuenta tres treinta y nueve, arbitrajes para ligas y torneos. Lo dejamos en el mismo sentido. Serían, en el caso del vólibol, serían doscientos cuarenta pesos por partido masiva. ¿Tienen alguna duda, comentario? Si lo ven a bien, les pido me apoyen levantando su mano, por favor. Se aprueba por unanimidad de los presentes, señor Secretario. Le pido, le dé lectura al punto número nueve. Ocho. Ocho, perdón. Mediante el oficio trescientos sesenta y seis, diagonal veinte veintidós, el maestro Ramón Tejeda Reyes, director de Fomento Deportivo, informa la calendarización de salidas que requieren apoyo de gasolina en el mes de agosto de este año para la disciplina de atletismo. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias, compañeros regidores. Este nada más es un punto informativo de dónde, qué vehículos y a dónde están yendo para el apoyo a nuestros deportistas con los vales de gasolina que salen del fomento deportivo. ¿Tienen alguna duda o aclaración? Señor Secretario, me apoya con el punto número nueve. Con gusto. Como punto número nueve, tenemos puntos varios. Es cuanto, Presidenta. Gracias. ¿Alguien tiene algún punto varios? No habiendo puntos varios, siendo las catorce horas con veinticuatro minutos, damos por clausurada la décima comisión edilicia de deportes el día de hoy, lunes ocho de agosto. Muchas gracias, compañeros regidores. Gracias.